Con la bendición de Dios Todopoderoso, seguimos ingresando a muchos corazones. ¡Aquí está! ¡El aclamado y reclamado! ¡Francito Guispe! ¡Tu cariñosito! ¡Claro que sí! ¡Hongel del amor! ¡Yo mismo soy tu cariñosito! ¡Con la garantía total! ¡Estudio Crash Rey! ¡Craderman Romero! Tres amores tuve y en mi vida, y a los tres yo ya les he votado. Tres amores tuve y en mi vida, y a los tres yo ya les he votado. La primera por ser mentirosa, la segunda por ser traicionera. La tercera por ser más temida, y la puerta de su casa en la de gato. Tres amores tuve y en mi vida, y a los tres yo ya les he votado. Tres amores tuve y en mi vida, y a los tres yo ya les he votado. La primera por ser mentirosa, y la segunda por ser traicionera. La tercera por ser más temida, y la puerta de su casa en la de gato. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora pues mujer! ¡Qué dirás! ¡Qué dirás! ¡Eso! 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 ¡Carnavales! 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 Tres amores tuve y en mi vida, y a los tres yo ya les he votado. Tres amores tuve y en mi vida, y a los tres yo ya les he votado. La primera por ser mentirosa, la segunda por ser traicionera. La tercera por ser mantenida, y la puerta de su casa en la de gato. Tres amores tuve y en mi vida, y a los tres yo ya les he votado. Tres amores tuve y en mi vida, y a los tres yo ya les he votado. La primera por ser mentirosa, y la segunda por ser traicionera. La tercera por ser mantenida, y la puerta de su casa en la de gato. Tres amores tuve y en mi vida, y la puerta de su casa en la de gato. Con cariño, para mi hermano Marcelino Quispe, y para su linda esposa, Blanca Lugo Magmato. ¡Bailando, gozando, bailando, gozando, gozando, bailando! ¡Rico, rico! ¡Sí, sí, sí, hey, hey, hey! ¡Due la!